En Cuba, donde mientras dos pastores han sido arrestados por educar a sus hijos en la casa, a otro pastor que dice curar la homosexualidad, le permiten recargar celulares en la iglesia. Juan Manuel Cado tiene las imágenes. Vemos que es el deseo de Dios. Este es el pastor habanero Adrián Pozzi, en el municipio de Marianao, La Habana, Cuba. Para que sea gratis, la gente entra en gratis para dos noches de milagros y vamos a promocionarlo por todos los paquetes que hay. El pastor Adrián del templo Casa de Gloria promete milagros, señales, maravillas. Un ateo es alguien creado, dice no creo que Dios existe, no creo que los milagros existen, eso es mente positiva. Bueno, la mente positiva puede crear un órgano faltante. Gracias a las redes sociales, el mensaje redentor de este nuevo hombre nuevo, distinto a como lo soñó el Che, se distribuye a sus fieles en DVD. Pero también tiene un perfil personal en Facebook, una página de seguidores, dos canales en YouTube y una cuenta de Instagram. Hay muchas lagunas graves en esta ideología, que limitan la libertad de expresión, que limitan la objeción de conciencia, que limitan la libertad religiosa, de pensamiento. Con respecto al matrimonio homosexual igualitario, nuestra posición es la misma en un sentido, en qué sentido de que estamos en contra de eso. Adrián asegura curar enfermos y regenerar órganos como úteros fértiles, actividad que combina con la recarga de celulares. Pero promete algo más ambicioso, exorcizar los muchos demonios que habitan Cuba. Creo que está llegando al colmo la maldad de esta nación, en todos los aspectos, sin ir a detalles. De ser así, tendrá trabajo para rato. A este pastor se le permite incluso distribuir su información a través del famoso paquete de la televisión, lo que haría pensar que el régimen castrista sigue siendo caprichoso a la hora de impartir la justicia. A unos no se le permite, a otros sí y a los demás a veces. Juan Manuel Cao, América Noticias. Geo, América Noticias. Gracias por ver el video.